de todos los niveles de gobierno y que hay que entrar de manera común. Álvarez y Cáceres dice que es 90% de los estados y luego dice que es un problema en la federación. No, es las fiscalías, la de Guanajuato va para 20 años, vinculado al crimen organizado. Chihuahua es un desastre con la actual gobernadora, no quiere ningún nivel de colaboración. Sobre los cuidados, se hablan de estancia, no, si los no es para estar. El PT tiene un sistema de CENDIS, de Centros de Desarrollo Infantil, desde efectivamente la gestación, cuidan a las mujeres y lo reciben a los 45 días de nacidos, de nacidas. Y es un esquema extraordinario que lleva años realizándose y que se trabajó desde este gobierno y que complicó la pandemia para que se integrara al esquema educativo del país. No, nosotros no andamos viendo qué vamos a hacer, no, se está haciendo. ¿Por qué creen que vamos a ganar? ¿Por qué tiene 70% de reconocimiento del compañero presidente? ¿Por qué trae 30% o 20% de ventaja Claudia C. Mampardo? ¿Por qué trae 16 puntos? Claro, brugada, porque la gente sabe que nosotros amamos al pueblo, que servimos por igual, que estamos comprometidos, que somos gente honorable y que nosotros luchamos por décadas por la transformación de este país y que el PRI y el PAN. Vengo de Yucatán, esconden su logotipo, usan la bandera de Yucatán de 1841 cuando se separaron porque les da vergüenza decir que son PRI y PAN, PRIAN. Les da una pena absoluta. Como analista, pero también como ciudadana, una de las parteaguas para poder decidir el voto en elecciones previas era el tema de la corrupción. Habemos muchos ciudadanos que estamos ya muy confundidos porque nos da la impresión de que hemos votado por unos, por otros, ha habido alternancia, ha habido cambio, le hemos apostado a los que ya no se parecían a los anteriores y la corrupción sigue viva en todos los niveles. Aquí vimos descalificaciones y corrupción en todos lados. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes detectan? A ver, déjame que Emilio intervenga y nos vamos. Yo no puedo dejar pasar eso, porque muestra la de Clara Brugada, o sea, muestra la del compañero presidente, muestra la de Claudia Seinbampardo, muestra la mía. No, no, no es cierto. Es intriga, mentira, denuestro, calumnia. O sea, estas descalificaciones no tienen... Bueno, que se muestre la de Clara Brugada. A Clara Brugada viven esta plata. Vamos a hablar porque no es tu programa. Vamos a hablar de distintos, ¿no? No, no, pero a ver, a ver, pues tú, yo intervine primero y no había razón para que no lo hiciera. Pero además era muy complicado dejar pasar el asunto. No, pero es que... Bueno, a ti no te gustan mis argumentos, dale. No más que... Yo lo único que... Porque es una cosa incorrecta. Vamos contigo, Emilio. Como te empiezas a enojar, monopoliso la palabra. No, no estoy enojado. Nada más hoy, yo tengo el carácter firme, pero no estoy enojado en nada. Monopoliso es la palabra. Bueno, y pues tú también, nada más que no puedes hacerlo ahora. ¿Ya puedo hablar? Pues mira, si te da la palabra, sí, porque yo estaba interviniendo y los dos me interrumpieron porque no quise dejar pasar esa acusación que es incorrecta. Adelante, Emilio. Gracias. Porque es que hay quien cree que es dueño de la verdad y lo repite como taravilla, no entiende ni de estadísticas ni de ideas. Es una buena demostración de la intolerancia a este gobierno. Es una muy buena. Porque se crean dueños de la verdad y del pensamiento único. Así actúan, con mentiras reiteradas. Yo creo que vamos a tener en los próximos días una buena serie de demostraciones de lo que Santiago dijo, de lo que pasa en Iztapalapa y de lo que tiene que ver con los casos de corrupción muy severos. Y mira, fíjate que sí creo que hay una diferencia importante en la ciudad. El diagnóstico que se presentó en la ciudad tiene que ver con lo que le duele a la gente. Y a mí me parece esa parte muy sensible. Porque pareciera que con un discurso quieren tapar la realidad. Y no. Santiago ya alcanzó y va a ganar. No solo va a ganar. La referencia de una potencia tan clara. Mira. A Claudia Sheinbaum fueron 4.800 encuestas. A Xochitl más de un millón. Y lo vamos a ver. Pero a mí me encanta que Noroña hable de... Empiecen el discurso de fraude. A ver, Gerardo. Bueno, nadie está peleando. Primero, a ver... A mí me gustaría ir cerrando, Gerardo. ¿Cuál es la idea con la que tú te quieres quedar para este análisis del debate? Concentrados en Clara Brugada, en tu caso. Bueno, a ver. No, yo pediría. A ver, es que tú aseveras que hay corrupción. Yo aseveré. No, yo aseveré. Que vimos... Bueno, bueno. Que vimos de parte de tanto de Clara acusaciones hacia Santiago como de Santiago acusaciones hacia Clara. Eso fue lo que aseveré. Te has convertido en una intervención más... En una descalificación hacia nosotros. Y si yo digo que demuestran las cosas de corrupción, dicen que estoy alterado y que es incorrecto y que estoy haciendo las cosas... Que demuestra que no tenemos ideas y que no tenemos conocimiento. El compañero presidente ha hecho un gobierno excepcional. Excepcional. En obra pública, en obra social, en derechos constitucionales. Estuve en Guanajuato. Tiene una tarjeta rosa que era para 83 mil mujeres, discrecional. Ahí no hay un criterio. Un comité de acción nacional decide quién que este año subió a 330 mil y pidieron 5 mil millones. Ellos son los que usan los programas sociales. Nosotros le damos por igual. No sé si ya todavía no tienen 65, pero Foxy los tiene y se le da su pensión de adulto mayor. Nosotros hemos hecho un trabajo muy serio. Y a mí sí me indigna que nos metan en el mismo costal porque no somos lo mismo. Nosotros hemos luchado contra la corrupción. Hemos luchado contra el fraude electoral. Nunca hablé aquí de fraude electoral. Al contrario, lo que dije es que ellos dicen que no hay condiciones para que se realice la elección, que hay violencia, que no va a ser posible. La gente está participando de manera impresionante en los eventos, tanto con Clara Brugada como con Claudia Semba Amparo. Es una fiesta democrática. Y yo respeto al Movimiento Ciudadano, pero sus posiciones han coincidido con el PRD, con Acción Nacional del PRI, en la mayoría. Tienen algunas posiciones progresistas, lo reconozco. Dante Elgado, lamento que se ha ido a la derecha porque es un compañero que yo quiero y estimo. Pero es correcta su decisión porque les va a ir electoralmente mejor que si fueran al cabús de la derecha. Eso también me queda claro. Claudia tiene la preparación, presentó más de 100 propuestas en el Auditorio Nacional, tiene el conocimiento, ha sido honesta, y yo por eso insisto, si hay acusaciones de corrupción, ahí debió haberlas presentado. Es más, Tabuada debió haber llegado. Aquí están las denuncias que ya presentamos contra Clara Abogada por las asuntas de corrupción y no está planteando estas cosas porque dicen cualquier cantidad de mentiras. Bueno, acusar al compañero presidente de narco, 200 millones de mensajes, 60% salidos de Argentina y de España, y de eso no dicen nada. Es una campaña inmoral, ilegal, infame. Trajeron a una marquesa a repetir el discurso que aquí hemos oído de Álvarez y Caza y meten a los... O sea, es una, francamente, una conjura internacional de las derechas, pero en México ha decidido el pueblo de México y por supuesto que vamos a ganar la ciudad y por supuesto que vamos a ganar la presidencia de la República, pero eso no lo voy a discutir. A las pruebas me remitiré el 2 de junio. ¡Gracias!